Estimado estudiante, el día de hoy vamos a desarrollar un problema de ondas de sonido. Acompáñame a leer el enunciado. Mientras usted observa la construcción de un muelle en la orilla opuesta de un río muy ancho, ocurre una explosión. Escucha el sonido en el agua 4,50 segundos antes de que llegue a usted por el aire. ¿Cuál es la anchura del río? Suponga que la temperatura del aire es 20 grados Celsius y considere la velocidad del sonido en el agua como 1534 metros por segundo. Bien jóvenes, vamos a proceder con la solución de este problema. En este caso tenemos un problema de ondas de sonido en el cual nos menciona que en un río bastante ancho, en un muelle ocurre una explosión. Y el sonido dice que llega hacia nosotros, hacia el observador, a través del agua 4,50 segundos antes de lo que llega a través del aire. Lo que eso nos pregunta básicamente es cuál es la anchura del río. Bueno, vamos a solucionarlo. Vamos a suponer que tenemos por acá justamente lo que queremos determinar, la anchura del río. Y también que se origina por acá la explosión que comenta el problema. Se genera una explosión, por lo tanto se generan ondas de sonido que van a propagarse en todas las direcciones. Principalmente nos interesa hacia nosotros, ¿no? Hacia nosotros que en este caso somos el observador. Estamos en el lado opuesto del orino. Bien, ese sonido va a propagarse por el agua, pero también va a propagarse por el aire. Pero en el agua dice que demora 4,50 segundos o llega hasta el observador en 4,50 segundos antes de lo que llega por el aire. Perfecto, entonces vamos a hacer lo siguiente. Por acá vamos a suponer que el sonido viajó a través del agua con una cierta velocidad. Vamos a colocar acá velocidad del sonido a través del agua. Y por acá, digamos por este lado, la velocidad del sonido a través del aire. Definitivamente el sonido cambia su velocidad de acuerdo a las condiciones del medio. En este caso, en el agua se sobreentiende que el sonido viaja mucho más rápido, por eso es que llega antes al observador. 4,50 segundos antes. Perfecto. Como las velocidades son diferentes, entonces los tiempos también tienen que ser distintos, ¿no es cierto? Entonces voy a colocar por acá tiempo que demora el sonido en el agua. Voy a colocar así. Y por acá el tiempo que demora el sonido en propagarse a través del aire, ¿no? Hasta que llega hasta aquí. Como el agua llega en menos tiempo, a través del agua llega en menos tiempo, entonces vamos a suponer que aquí el tiempo del agua sea T. Y en el aire, como el sonido va más lento, se demora más tiempo. Por lo tanto, le colocamos acá justamente el T menos, más, perdón, 4,5 segundos. Ahí está. ¿Qué pasó? A través del agua el sonido llegó en 4,50 segundos menos de lo que demoró en el aire. Perfecto. Pero ya sea a través del agua o ya sea a través del aire, el sonido tiene que recorrer la misma distancia hasta llegar al observador. Así que nosotros podemos plantear lo siguiente, ¿no? Podemos plantear la distancia que recorre el sonido a través del aire es igual a la distancia que recorre el sonido a través del agua. Claro, claro, ya sea a través del aire o a través del agua, la distancia es una sola, ¿no? En este caso D. Perfecto. Pero la distancia, en este caso, tratándose que el sonido en un medio, en un solo medio, conserva una velocidad constante, podemos aplicar distancias igual a velocidad por tiempo. Entonces podemos colocar acá velocidad del sonido a través del aire por el tiempo del sonido que demoró a través del aire. Igual, velocidad del sonido a través del agua por el tiempo que dura el sonido a través del agua. ¿Cuál es la velocidad del aire? Ah, ya, eso es un problema bastante interesante. Miren, el problema menciona que el aire se encuentra a una temperatura de 20 grados Celsius. Y nosotros sabemos que la velocidad del sonido depende básicamente de la temperatura del aire. Entonces, ¿cómo calculo esa velocidad del sonido? A través de la siguiente ecuación. Velocidad del sonido es igual a 331,5 más 0,607 T de temperatura en escala Celsius. Para nuestro problema, el aire se encuentra a una temperatura de 20 grados Celsius, de acuerdo al problema. Lo reemplazamos entonces acá para saber a qué temperatura el sonido se desplaza en el aire. Entonces tenemos acá velocidad del sonido en el aire sería 331,5 más 0,607 por 20, ¿no? En la temperatura. Y esto me da un valor de 343,6 metros por segundo. A esta velocidad el sonido va a propagarse por el aire. Perfecto. Entonces, esto podemos reemplazarlo acá. Podemos reemplazarlo acá. Tendríamos 343,6 T del aire, que en este caso sería T más 4,5 igual. Velocidad del sonido en el agua. El problema ya nos dicen, ¿no? Es mil, mil, quinientos, treinta y cuatro. Perfecto. Por el tiempo que demora en agua. El tiempo que demora en agua le hemos puesto que es, que es T. Ahora sí, a través de esta igualdad podemos hallar justamente el tiempo. El tiempo que demora, el sonido en viajar a través del agua. A ver, multiplicamos acá, sería 343,6 por T más 343,6 por T. 4,5 igual a 1534 por T. Y aquí, esto podemos pasar acá a restar. De ahí despejamos T. Y a ver, el tiempo nos tiene que dar 1,30 segundos. Si desarrollo esta ecuación, el tiempo al final me tiene que dar 1,30 segundos. Es decir, poquito más de un segundo demora el sonido para llegar al observador a través del... a través del agua. Entonces, como me piden hallar la distancia, la distancia podría calcularlo ya sea con esta fórmula o ya sea con la fórmula de acá. Pero bueno, como tenemos el tiempo T, el tiempo T es con el agua, vamos a calcular con esta ecuación de acá. Sería entonces, distancia es igual a velocidad del sonido en el agua por el tiempo del sonido también en el agua. Y ese tiempo de sonido en el agua es T y ya conocemos. ¿Cuánta es la velocidad del sonido en el agua? Es 1534. Por el tiempo que dura es 1,3 segundos. Por lo tanto, la distancia es igual a 1,994,2 metros. Eso entonces sería el ancho que posee el unido. Muy bien jóvenes, ha sido un problema bastante sencillo, pero también bastante importante. Muchas gracias, espero que me hayan comprendido. Hasta un próximo video.